¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Todo el Tiempo. Bueno, hoy vamos a mirar la perspectiva de estos próximos 7 días, lo que puede llegar a pasar con las lluvias y temperaturas en los distintos puntos del territorio nacional, destacando que las lluvias van a ser importantes solamente en el norte argentino, es el único lugar que puede llegar a tener algunas lluvias destacadas, el resto va a ser muy poco y de manera bastante aislada. En la parte sur, muy poquita actividad de lluvia, fíjense lo que puede llegar a pasar en Tierra del Fuego y las Malvinas, es lo único destacado, pero es muy poco también, el resto de la Patagonia sin agua. Franja central con algunos eventos aislados, esporádicos, muy muy intermitentes, con volumen muy escaso y algo mucho más significativo sobre la Franja Norte, fíjense la parte norte del país, hablamos del centro y norte de Santa Fe, norte de Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, estamos hablando de lluvias y tormentas importantes, lluvias y tormentas que pueden dejar acumulados en el orden de los 60, 70, 80 milímetros, realmente son lluvias destacadas las que se pueden llegar a observar a lo largo de esta semana, pero es la única zona, el resto es poco o casi nada lo que puede llegar a llover. El otro aspecto importante y a destacar en estos próximos 7 días es el tema de la temperatura mínima, que en realidad el día clave es mañana para la parte sur de Buenos Aires, sudoeste de Buenos Aires, que va a ser el único día que podemos llegar a tener alguna helada. Después el viento norte va a empezar a generar un incremento térmico bastante marcado, pero mañana en particular vamos a estar teniendo algunas heladas en el sudoeste de Buenos Aires. La Patagonia sí va a tener algunos momentos fríos con valores entre 3, 4 y hasta 5 grados bajo cero, pero cuando miramos en la zona central vemos sudoeste de Buenos Aires, algunos sectores del sudeste de La Pampa que pueden llegar a tener alguna helada aislada, mañana como día clave de las bajas temperaturas. Después, insisto, van a ir subiendo progresivamente con el paso de toda la semana. Y en la parte norte los valores van a estar oscilando entre 2, 14, 16 grados, con lo cual no hay ningún tipo de riesgo. El único lugar con riesgo de helada será el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Y después lo otro significativo es que las máximas van a ser mucho más acotadas, mucho más normales para la época del año. Si miramos en la parte sur hablamos de temperaturas máximas que van a estar en torno a los 22, 24 y hasta 26 grados. En la parte central también 24, 26 grados el promedio. Y en la parte norte un poquito más elevado sobre Chaco, Formosa y parte de Paraguay. Pero en general son temperaturas que se reacomodan después de haber tenido estas semanas tan calurosas. Bajó fuerte la temperatura, bueno, incluso hasta con riesgo de algunas heladas. Y ahora se va a terminar de acomodar esta situación marcando valores mucho más cercanos a los niveles medios. Con este panorama me despido. Hasta dentro de un ratito. Recuerden que a las 20 horas vamos a seguir ampliando toda la información en el noticiero central del Canal Rural. También le dejamos el correo electrónico clima arroba el rural punto com. Hasta la próxima.